Desde principios de abril, en medio de la crisis sanitaria a causa del COVID-19, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha implementado diversas estrategias. Nuestras escuelas siguen funcionando, siguen desarrollando la interacción y la comunicación entre maestros y estudiantes, pero por supuesto que va a tener que haber ajustes en el calendario escolar y vamos a tener que discutir temas importantes como los que corresponden a prácticas de campo que efectivamente se van a tener que reprogramar, se van a tener que cambiar en cuanto a calendarios y modalidades.